Dulceritos de Fomi para bautizo Ya están listos, sale esta orden Pues ya saben, las órdenes las pueden hacer 773-588-0459 Estamos en Chicago en el norte Y a veces vamos a su programa de la 42 y la Ashland Hacemos envíos a todo Estados Unidos Muchísimas gracias y bendiciones Y te puede ser personaje, bautizo, niño, niña, presentación, comunión Los que tú gustes Bendiciones